Nosotros estamos felices con el Señor porque Él nos ha ayudado otro año más por el cuarto aniversario de la agrupación Trompetas de Dios. Amén. Así que hermanos, nosotros vamos a seguir cantando con otro canto. El canto lleva como tema Creo en Ti. Gracias Señor porque Tú me has ayudado en una manera tan especial Por eso te amo con todo mi corazón Jesús Estoy muy feliz Padre Por otro año más que Tú nos regalas Con la agrupación Trompetas de Dios Por eso te canto Cordero Santo Hoy quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Quiero este lugar de Tu presencia Al descender Tu poder a los que estamos aquí Creo en Ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en Ti Jesús, por lo que harás en mí En mí, en mí, en mí En toda la honra, toda la gloria, precioso hijo de Dios Toda la honra, toda la gloria, precioso hijo de Dios Gracias Padre por ayudarnos cada día Quiero levantar a Ti mis manos Quiero levantar a Ti mis manos Granух Алексeto, Singero Stephen Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Creo en ti Jesús, por lo que harás en mí Recibe, Recibe, toda la honra, Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios, Recibe, toda la honra, Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios. Recibe, toda la honra, Padre, Reciba, nuestra oración, Y es para ti, mi Rey, Te amamos. A ver, hermanos, ¿por qué no se pone de pie y levanta sus manos conmigo? ¿Por qué esto se está grabando? A ver, a ver, las manos arriba, póngase de pie. Las manos vienen alto, mi hermano. A ver, a ver, a ver. Muévese, hermano, para eso estamos en esta hora de la noche. A ver, a ver, muévese. Que se vea la fiesta de los cristianos. Amén, amén. Alce su voz conmigo, levante sus dos manos. Así que, hermanos, nosotros seguimos cantando. Y esto más o menos suena así, muchachos. Recibe, toda la honra, Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibe, toda la honra, Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios. Recibe, toda la honra, Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios. Recibe, toda la honra, Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios. Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios. Recibe, toda la gloria, Precioso, Hijo de Dios. Estás de Dios, es el que te canta maestro Amén, seguimos cantando hermanos La presencia del Señor es tan lindo con nosotros, amén